Hoy más que nunca soy consciente de la indescriptible bendición que Dios me regaló al permitirme el privilegio de ser tu hijo. Ahora entiendo tu interminable, incansable e incondicional amor por mí. Y sé que se inició desde antes de conocernos, desde que tu vientre fue mi hogar y yo podía escuchar tu corazón desde adentro, como una sinfonía celestial que me acompañó toda mi estadía dentro de ti. Gracias, muchas gracias, una y mil veces, por ser tú, por darme vida, por cuidar de mí y estar siempre, siempre, siempre presente. No tengo palabras ni forma con que expresar todo lo que significas en mi vida. Y solo espero que podamos seguir juntos por muchos años más. Soy muy feliz, muy feliz de saber que tengo en mi vida a la persona que me quiere, a la persona que no me juzga, la persona que me alienta, a la persona que me apoya. No hay brazos como los tuyos, no hay voz más reconfortante, no hay mirada más amorosa y no hay una sola persona en el mundo que me haga sentir más seguro como tú lo haces mamá. Gracias por mostrarme cómo es la forma correcta de dar amor y cariño de madre a hijo, por tu ejemplo de fuerza, de integridad, de fortaleza, energía y alegría. Gracias por la luz que irradias y que me cubre todos los días. Eres el pilar más importante, la roca más fuerte, el ángel de la guarda más sublime que me cuida. Gracias por regalarme una infancia llena de alegría, por una adolescencia en tu compañía. Y porque hoy, como nunca antes, te necesito tanto que has estado siempre sin preguntas, sin condiciones, sin más interés que tu amor por mí. Siempre sin pedir nada a cambio, siempre sin juzgar, con tus sabios consejos día a día me llenas de alegría. Pido a Dios que me regale tu presencia en mi vida. Le pido que me llene de alegría y me ilumine para saber aprender a ser como tú has conocido conmigo. Son muchas las emociones que corre por mis venas, que no encuentro las palabras correctas para expresar todo lo que en realidad quiero decir. Pero sí te puedo decir, mamá, tú eres muy especial. No puedo más que decir que si hay alguien aquí hoy para celebrar. Hoy y todos los días eres tú, la mejor mamá del mundo. Esto no es una carta más. No son palabras vacías, salen del fondo de mi corazón. Es para demostrarte que tú eres mi vida, tú eres mi felicidad, mamá. Te amo mucho, mamá.